armas y militaria el canal de balística de la república argentina vamos a hablar un poquito de las 1911 en general de las pistolas 1911 calibre 45 bueno vamos a empezar primero con la original con la colt así que sacamos esta y vamos a aclaro que este trabajo no tiene la pretensión de ser un trabajo puntualmente histórico voy a dar algunos tips para que los seguidores del canal lo tengan y se les facilite identificar un modelo del otro la génesis de esto desde el año 1905 cuando browning desarrolla y perfecciona el sistema de corto retroceso de cañón con desbloqueo por cadeneta ustedes recordarán que el cañón tiene una cadeneta el retén de la corredera es el eje de la cadeneta que es lo que produce el bloqueo y desbloqueo cuando el cañón sube y baja vemos como retrocede pues se llama corto retroceso porque retrocede un poco camión junto con corredera después se desengancha y se produce el desbloqueo y eso les permite manejar calibres de gran potencia sin mayores problemas cosas que no puede hacer una pistola de tipo blowback o inercia de la masa el perrito bueno es el costo que pagamos los que nos gusta tener mascotas que vamos a estar entre las gatas que no ladran eso mejor pero bueno bueno sigamos con el tema el asunto es que esa pistola después comienza a tener una serie de evoluciones que se perfeccionan en el diseño de 1911 que es el que termina la postre siendo adoptado como reglamentario de las fuerzas armadas de los estados unidos la famosa call government 1911 la cual government original 1911 se reconoce fácilmente porque el estuche este es recto es el estuche de resorte este es recto la forma fácil de reconocerla esto es completamente recto y acá no tienen estos rebajes está puntualmente es el modelo 1911 a 1 es la evolución que es el modelo más común 1911 a 1 tiene este pequeño rebaje acá que facilita mucho al momento de introducir el dedo en la cola del disparador y tiene esta protuberancia esta pequeña lomita sobre el estuche de la del resorte del del martillo que le permite un empuñe más cómodo y que la pistola originalmente tenía la tendencia a ser empuñada baja esto este suplemento le permite un empuñe más más recto más sencillo más fácil del encare que sea más rápido bueno básicamente la con 1911 y todos sus clones es una pistola de tipo simple acción es decir el martillo debe ser montado a mano para realizar el primer disparo el martillo tiene tres posiciones completamente en descanso primer descanso y la posición de montado originalmente la pistola había sido diseñada para llevarse con el martillo montado y el seguro colocado pero debo aclarar que si bien mucha gente piensa que en las fuerzas armadas norteamericanas esta es la forma reglamentaria nunca lo fue sigue algunos grupos especiales la forma reglamentaria de portar el arma en las fuerzas armadas norteamericanas fue con cargador lleno cartucho en recámara y martillo el primer descanso de hecho esta es una pistolera antigua del estilo de las reglamentarias de las fuerzas armadas norteamericanas y esta es la forma en la que el arma se trasladaba esta es la pistolera clásica de la segunda guerra mundial por ejemplo de corea de vietnam la pistolera tradicional de eeuu esto es original y la forma siempre que se forma se portó era con el martillo en el primer descanso la capacidad del cargador es mono hilera para siete cartuchos original ya hemos explicado en este canal como se desarman el examen se hace por arriba la base está fija está correcta remachada esta pistola está completamente original la única cosa que tienen original son las cachas estas son unas cachas de goma modernas muy cómodas las originales son de madera desgraciadamente cuando trajeron la pistola se olvidaron de traer las cachas originales me hubiera gustado tenerla pero bueno estas son las cachas son similares a las originales pero son de goma el retén del cargador está muy bien ubicado en un lugar clásico y la pistola pese a sus años que supera largamente los 100 años sigue siendo un arma todavía vigente qué fallas se le pueden encontrar bueno se pueden encontrar que los aparatos de puntería son un poquito reducidos y la falla más grande que tiene tal vez es la poca capacidad del cargador pero todavía pese a los años que tienen sigue siendo una opción viable por lo menos como arma de defensa domiciliaria desde luego como arma de colección o arma para practicar tiro bueno es una historia que tuvo muchísimas muchísimos clones y copias algunos fueron incluso bajo licencia como es el caso por ejemplo de la sistema de fabricaciones militares se llama sistema porque sistema colt el nombre es así sistema colt en una pistola fabricada bajo licencia en la argentina durante la década de 50 de la colt 1911 a 1 de hecho es completamente compatible si nosotros la vemos todas las piezas son completamente compatibles tanto la col government 1911 a 1 original como es esta que sistema que es de 1955 así 55 55 56 así que en la copia era absolutamente compatible en cuanto a la intercambiabilidad de piezas el extractor como hemos hablado es un extractor de tipo interno ya lo hemos descrito en algunos otros vídeos anteriores las cachas en el cacho en el caso de la sistema son de material sintético con los dos tornillos tradicionales y el cañón también por supuesto es absolutamente compatible como fue una pistola que duró muchísimos años y todavía sigue vigente y todavía se sigue fabricando hubo evoluciones esta por ejemplo es una auto ordenanz de la básicamente desde la thompson es una pistola calibre 45 igual a la 1911 a 1 pero ya de fábrica viene con aparatos de puntería de mayor tamaño que permiten ser visualizados más rápidamente viene con unas cachas ya de fábrica de tipo de envolvente y con un cargador para ocho cartuchos lo cual le otorga un disparo más a una pistola que como dije sobre su talón de adquiles es la baja capacidad del cargador otra de las quejas que suele haber en las 1911 es que acostumbran pellizcar es decir cuando uno la empuña a veces cuando se produce el disparo retrocede y el martillo pellizca la mano del que empuña tal vez depende como uno agarra la pistola a mí en general por como empuño yo no suelo tener ese problema pero entiendo que hay gente que lo suele tener y de hecho se venden estos seguros de empuñadura extendidos para que esto no suceda a mí personalmente no me gusta porque por la forma que yo monto el martillo me incomodan de sobremanera y me ralentiza mucho y no me interesa en una pistola simple acción que eso suceda bueno debe ser tal vez la pistola la 1911 en la cual se le fabricaron más elementos para tunearla mejorarla modificarla hay comandos extendidos guías de corredera cargadores de la cantidad de munición que uno quiera materiales cañones de los materiales que uno quiera boquillas a la medida en fin hay absolutamente de todo lo cual demuestra que si bien es un diseño que tiene lejos más de 100 años sigue siendo algo sumamente interesante y sigue siendo fabricada y no solamente se fabrica en el 45 ACP original sino que también hay en 38 superautos 9x19 en fin en calibre 40 en 357 SIG y en 10 milímetros auto de hecho la pistola 10 milímetros auto que salvó al calibre fue la Colt Delta Elite que fue la que cuando desapareció la Brenten continuó con la costa así que bueno este ha sido un breve review de la 1911 seguramente hay muchos que la han usado muchos que han estado en fuerza las deben recordar tanto las sistemas como las Colt así que me gustaría que me escriban y me cuenten sus opiniones a mí personalmente es una pistola que me gusta mucho tengo algunas y las disfruto muchísimo y cada tanto dispararlas me resulta sumamente agradable e interesante como dato anecdótico la gente piensa que la Colt la 1911 tiene mucho retroceso no la 1911 tiende a levantar pero no tiene un retroceso rectilíneo tienden a levantar cuando ahora dispara pero bueno me gustaría escuchar sus opiniones si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en la próxima